Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo TicWatch Pro 5 y el Samsung Galaxy Watch 5 Pro Dos relojes inteligentes que a día de hoy tienen un precio bastante parecido Y seguro que muchos de vosotros estáis pensando en comprar uno o en comprar el otro Así que nada, para eso hago este vídeo, para resolveros la duda si es mejor comprar el TicWatch O si por el contrario el Samsung es un poquito más recomendable Así que nada, si no lo queréis perder, pues como siempre poneos cómodos y vamos a darle caña Bien, pues nada, como digo vamos a comenzar con esta comparativa entre el nuevo TicWatch Pro 5 y el Samsung Galaxy Watch 5 Pro Pero antes de nada, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos Es deciros que en la descripción vais a tener un enlace por si os queréis unir a nuestro canal de Telegram En el que subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoz de Bluetooth Que seguro que os interesa porque estos dos modelos, tanto de TicWatch como de Samsung suelen salir bastante Así que nada, en la descripción del vídeo tenéis el enlace por si os queréis unir Y una vez aclarado esto, pues ahora sí vamos a comenzar hablando por el diseño de ambos relojes Y aquí os puedo decir que los dos son realmente buenos a nivel de materiales de construcción y también de estética Me parecen muy muy bonitos y sobre todo muy resistentes con el uso diario De hecho, en el caso del TicWatch tenemos una construcción con un cuerpo fabricado en acero inoxidable Aluminio de serie 7000 y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio Parte trasera de plástico y un cristal frontal con descubrimiento anti-huellas que es una auténtica maravilla Mientras que el cuerpo del Samsung es de titanio que lo hace ser algo más ligero e igualmente resistente Y por cierto, otro detalle clave es que si bien ambos cuentan con botones en el lateral derecho En el caso del TicWatch, el central es una corona giratoria que nos permite movernos por la interfaz con una rapidez pasmosa Algo que no ofrece el Samsung y que la verdad es que se agradece cuando lo usamos a diario En su parte trasera contamos con los mismos sensores del ritmo cardíaco y saturación de acción en sangre Pero una diferencia que me parece importante es que el Samsung tiene carga inalámbrica Algo que el TicWatch pues está bastante peor resuelto ya que utiliza pines de carga que son algo más incómodos Y estéticamente no quedan tan bonitos Pero bueno, sí que es cierto que a la práctica tampoco es un drama Otro detalle importante a comentar es el de las correas Que bueno, tenemos diferentes diseños en los dos modelos Pero me parecen igual de buenas Ya que usan el mecanismo del pasador para poder intercambiarse El cierre es fantástico aunque un poco más cómodo el del Samsung Y en general la calidad de estas es impecable y no me han dado problema alguno Y nada, ya por último deciros también que tenemos unas resistencias idénticas en los dos modelos Porque los dos cuentan con resistencias de hasta 5 atmósferas IP68 e incluso también los dos mantienen la resistencia militar con el estándar 810H Por lo que podemos sumergirlos y hacer prácticamente de todo con ellos Y lo van a resistir sin problemas Y además deciros que los dos modelos se pueden comprar en varios acabados En función al que elijamos En el caso del TicWatch Pro 5 pues se los puede comprar en este color negro del vídeo Y un acabado que llaman Sandstone Y es un color beige realmente bonito Así que a pesar de ser pocas opciones Ambas hacen que el RAW sea una pasada a nivel estético Y por el lado contrario pues tenemos al Samsung Galaxy Watch 5 Pro Que lo podemos elegir también en dos acabados Este con correa negra y cuerpo negro que veis en las imágenes Y otro en acabado gris del cuerpo con la correa también en gris Dos diseños de primer nivel que de hecho me parecen súper bonitos cada uno de ellos Y una vez que hemos revisado ya los diseños de estos dos relojes Pues a continuación también os tengo que hablar por supuesto de sus pantallas Y bueno comenzando por la del TicWatch Pro 5 Tenéis que saber que tenemos un panel AMOLED de 1,43 pulgadas Y resolución de 466 x 466 píxeles Mientras tanto en el lado contrario pues tenemos al Samsung Galaxy Watch 5 Pro Que también tiene un panel AMOLED de 1,4 pulgadas Y resolución de 450 x 450 píxeles Pero aquí sin duda lo más interesante es que el TicWatch cuenta con un segundo panel de baja potencia Colocado por encima del panel AMOLED Una combinación que ya teníamos en su anterior generación Y que funcionaba realmente bien Este es un panel muy simple que busca ahorrar el máximo de batería Cuando no estamos utilizando el reloj Y la verdad es que se agradece un montón Cuenta con retroiluminación de diferentes colores E incluso estos se adaptan a nuestro ritmo cardíaco Cuando estamos haciendo deporte E incluso podemos acceder a algunas opciones Como poder medir la temperatura Ver las calorías que llevamos gastadas Y otras muchas Sin necesidad de encender el panel AMOLED Una pasada que por desgracia no tiene el Samsung Pero si echamos un ojo a las pantallas AMOLED normales Tengo que deciros que ambos paneles son brutales Se ven genial tanto en el interior como en el exterior Tienen brillo automático Y una respuesta táctil que es sencillamente maravillosa En este caso si me tuviese que quedar con una Eligiría la del Samsung Porque tiene algo más de nitidez Al no tener ese panel secundario Pero creo que el doble panel del TicWatch Es clave para el ahorro de batería Y en ese sentido barra al Samsung por completo Y por supuesto también tienes que saber Que los dos paneles cuentan con el modo Always on display Que se agradece en el Samsung Pero en el TicWatch yo no lo activaría Ya que bueno tenemos el panel secundario Para el ahorro de batería Pero al menos está muy bien que nos dé la opción Y precisamente ya que os estoy hablando Tanto de batería, de modos de ahorro y tal Pues os voy a hablar de este apartado en específico Comenzando por el TicWatch Tenéis que saber que tenemos una capacidad De 628 mAh Y según la marca nos puede llegar a durar Hasta 80 horas en el modo normal Y hasta 45 días en el modo esencial Pero ese modo es algo de urgencia Ya que solo se puede utilizar la pantalla externa Para ver la hora y pocas opciones más Y si le echamos un vistazo al Samsung Pues tenemos una capacidad inferior Que son 590 mAh Y en teoría según Samsung Debería dar una autonomía de unas 80 horas Lo cual sobre el papel es superior A la gran mayoría de reloj que con Gear OS Que tenemos en el mercado Y aquí pues sinceramente a pesar de que tengamos Unas autonomías bastante parecidas sobre el papel Si os tengo que admitir que la del TicWatch Ha sido claramente superior Aunque tampoco la diferencia es ninguna pasada En mi uso personal el TicWatch Me ha dado una autonomía de unos 3-4 días Con un uso normal Sin demasiado problema Y el Samsung me ha dado más o menos Unos 2-3 días de manera estable Dos son autonomías muy buenas Teniendo en cuenta que tienen Gear OS Pero sinceramente aquí el claro ganador Es el TicWatch Con una batería que se puede estirar bastante más Gracias a ese panel secundario Pero a pesar de que el TicWatch Se lleve este mini punto de la autonomía Si que os tengo que decir Que el Samsung me gusta bastante más En cuanto a la carga Ya que cuenta con carga inalámbrica Por el cargador de pines de carga magnética Que tenemos en el TicWatch Si que es verdad que ambos funcionan bien Pero creo que es clave que la carga inalámbrica Para una mayor versatilidad de uso Y después de todo lo que ya os he ido analizando Durante todo el vídeo Pues me toca ahora hablaros de los sensores Pero aquí si que os quiero hablar del hardware como tal Comenzando por el TicWatch Pro 5 Tenéis que saber que montamos Un procesador Qualcomm Snapdragon W5 Plus Generación 1 2 GB de memoria RAM Y 32 GB de memoria interna Para poder instalar aplicaciones Unas cifras bastante superiores A las de su generación anterior Y que se notan una barbaridad En el uso diario Mientras tanto echándole un vistazo Al Samsung Galaxy Watch 5 Pro Tenemos un Exynos en su interior Que es el W920 1,5 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento Por lo que veis que en capacidades de hardware Está claramente por detrás del TicWatch Aunque ya os digo que en el uso diario Tampoco es que se note tantísimo Y aparte de esto También tenemos claras diferencias En cuanto a los sensores Que integran cada uno de los dos relojes Comenzando por el TicWatch Pues tenemos sensor de frecuencia cardíaca Oxígeno en sangre Barómetro Brújula Acelerómetro Giroscopio Sensor de temperatura corporal Y sensor GPS Al que se le añaden los satélites De Beidou GLONASS Galileo Y QZSS Mientras tanto Por el lado del Samsung Pues contamos con sensor del ritmo cardíaco Electrocardiograma Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica Sensor de oxígeno en sangre Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Y por supuesto El GPS Al que también se le añaden los satélites De GLONASS Beidou Y Galileo Así que ya estáis viendo Que tenemos una variedad increíble de sensores Y se nota que son relojes de gama alta A nivel interno Los sensores clásicos De contabilidad De pasos y demás Funcionan ambos de 10 No cuentan pasos en falso Y la precisión es fantástica Y al igual ocurre Con el de frecuencia cardíaca Que es súper preciso Incluso con guantes En un gimnasio O en la bicicleta E incluso el de oxígeno en sangre He tenido la sensación De que es bastante fiable En los dos relojes Por supuesto También deciros Que tenemos NFC En los dos Para poder realizar pagos Con Google Pay O con Samsung Pay En el caso del Watch 5 Pro Es comodísimo Y se puede pagar Sin tener que sacar el teléfono Y me ha encantado Ese detalle De los dos modelos Y un punto Que me parece importante Deciros Es que el Samsung Es capaz de hacer Electrocardiogramas A través de los botones Que tenemos En su lateral derecho Medir la presión arterial E incluso Un análisis De la composición corporal Unos parámetros Que no ofrece el TicWatch Y que quizás Es clave para vuestra compra Así que al menos Creo que deberéis Tenerlo muy en cuenta A la hora de elegir uno O de elegir el otro Y por cierto También quiero destacaros Que el TicWatch Tiene un modo muy parecido Al de medición Con un toque De los Amafit Con el cual Con una simple opción Podemos medir La frecuencia cardíaca O sígeno en sangre Frecuencia respiratoria Nivel de estrés Y salud cardiovascular Una opción que me encanta Y que por desgracia El Samsung No integra Y por último En cuanto al tema Del GPS Pues muy buena experiencia En los dos relojes Gracias a que el Samsung Se ha ido actualizando Con el paso del tiempo Y mejorando la recepción De la señal Así que vais a tener Un resultado muy bueno Con los dos modelos Y dignos De lo que podemos esperar En productos De estos precios Además al contar Con Wear OS Ya sabéis que tenemos Todas las opciones De importación de rutas Conectar dispositivos Por Bluetooth Para medición de la salud Etcétera Etcétera En este sentido Son igual de completos Y seguro que os encantan Sin importar el modelo Que elijáis finalmente Y ahora a continuación De lo que también Os quiero hablar Es de uno de los puntos Claves de este vídeo Como es la interfaz De estos dos relojes Pero ya os adelanto Que no os voy a contar Todo lo que podéis hacer Con ellos Porque sinceramente Creo que no tiene sentido Ya que es una brutalidad Las opciones que tenéis Para realizar con ellos Teniendo en cuenta Que los dos se integran Wear OS Y aplicaciones propietarias En su interior Lo que sí que os quiero aclarar Es que ninguno de los dos Se puede sincronizar Con iPhone Con su aplicación oficial Por lo que si tenéis Un teléfono con iOS Puedes directamente Descartarlo por completo Ya que no lo vais A poder utilizar Lo cual es Una auténtica pena Y por comentaros Un poquito Lo que podéis hacer Con ellos Pues en modo Super resumido Los dos tienen Una interfaz Que funciona de 10 Y son muy muy personalizables A nivel de ajustes Y también Instalación de aplicaciones Desde ello Por ejemplo Podéis descargar música Con aplicaciones Como Spotify Para conectar auriculares Y salir a hacer deporte Sin el teléfono Contestar llamadas Y responder mensajes Pagar con los dos relojes Configurar todo Acerca de sus pantallas Modos de no molestar Etcétera Etcétera Así que lo dicho Son interfaces Hurtal completas Y no me atrevo A dar un ganador Porque los dos Hacen de todo Y lo hacen Muy muy bien Y nada Ya por ir acabando Pues también os quiero hablar Un poquito rápidamente De lo que serían Las aplicaciones Que vamos a tener que utilizar Para sincronizar Estos dos relojes Con nuestro teléfono Y bueno Comenzando por Samsung Pues aquí tenemos Dos aplicaciones diferentes Que una es Galaxy Watch Y otra Samsung Health Pero solo se puede utilizar Como os he dicho anteriormente Con Android En este caso Galaxy Watch Pues se utiliza Para poder configurar Todo lo referente Al reloj Que son Watch Face Alertas de aplicaciones Configuración de las pantallas Etcétera Etcétera Es una aplicación Que está muy bien diseñada Y que funciona también Bastante bien Así que me gusta mucho Y por el otro lado Pues tenemos Samsung Health Que es donde vemos Todos los datos generados Del reloj Como pasos Sueños Rutas de entrenamiento Con GPS Etcétera Etcétera También es una aplicación Que me gusta muchísimo Cómo funciona Y la verdad es que Los datos están muy bien Presentados Y es súper completa Me mola mucho Y creo que merece La pena tenerla Obviamente Si queremos tener Todos estos datos Sincronizados Con nuestro teléfono móvil Y en el caso Del TicWatch Pues para poder Sincronizarlo Con vuestro móvil Vais a tener que utilizar La aplicación De Mod Bobby Health La cual como os he dicho Anteriormente Pues solo funciona En teléfonos Android Desde ella Pues vamos a poder ver Todo el apartado Deportivo de pasos Calorías Sueño Estrés Frecuencia cardíaca E incluso el recorrido De deporte con GPS Etcétera Etcétera Que también se hace Con el propio reloj Y podemos sincronizar Capturas de pantalla Que hagamos con el reloj Con la propia aplicación Para tenerlas En nuestro móvil Y bueno Después de todo Lo que ya os he ido comentando Durante todo el vídeo Pues ahora sí que sí Toca cerrar con él Hablando del precio De estos dos relojes Y también de mis conclusiones Acerca de la comparativa Y bueno En cuanto al precio Comenzando por el TicWatch Pro 5 Oficialmente costaba Unos 360 euros Pero como ya ha pasado Algo el tiempo Desde que salió Se puede encontrar Por alrededor De unos 300 euros Y en el caso del Samsung Pues que sepáis Que hay dos versiones Que una es solo Con Bluetooth Y otra con posibilidad De conexión LTE Con precios que partían Desde los 469 euros Pero también os digo Que es muy fácil Encontrarlos Por bastante menos dinero Ya que ha pasado Mucho el tiempo Desde su lanzamiento Así que como siempre Os dejo los links En la descripción Con los mejores precios Posibles Por si queréis pillar Algunos de estos dos modelos Y por finalizar Con mis conclusiones Sobre la comparativa Pues sinceramente Es muy complicado De dar a un ganador Porque los dos Me parecen relojes Maravillosos Pero yo me voy a mojar Y os digo Que me compraría El TicWatch Pro 5 Sobre todo Por ese extra de hardware El ahorro de batería Que supone su pantalla secundaria E incluso por una batería Que le dura Claramente más Pero ojo Ya que esto no significa Que el reloj Sea mucho mejor Que el Samsung Ya que de hecho Me parece que los dos Son super parejos Y no vais a equivocar Compréis el que os compréis Pero en mi caso Valoro Esos detalles Que os he comentado Y merece la pena En mi caso personal Irme a por el TicWatch Pero eso ya depende De cada uno Y de vuestro caso Personal Y nada Por lo demás Pues bueno Poco más os puedo comentar Sobre esta comparativa Por supuesto Deciros que tenéis un vídeo Por separado De cada uno de ellos Por si queréis ampliar Toda la información Que os he dado En este vídeo Y por supuesto Si en así os queda Cualquier tipo de duda Ya sabéis Que tenéis por aquí Debajo el cagón de comentarios Donde me podéis preguntar Absolutamente Locos de la gana Así que nada Lo dicho Espero que este vídeo Os haya servido De muchísima ayuda Y nos vemos En uno próximo Un saludo ¡Suscríbete al canal!